Para que nos cuente Rogelio, ¿qué es lo que están haciendo Ludo Prevención? Porque te veo siempre en Avatars, en tecnología 3D. Sí, Ludo Prevención en este momento, a raíz de la pandemia, se ha transformado digitalmente. Ya no hay tantos aviones, ahora viajamos en Avatar. Ya hemos creado personajes 3D, ya hemos creado varios personajes. Y estamos trabajando mucho con los simuladores web, con la realidad virtual, la realidad aumentada, los recorridos virtuales. Y hemos creado muchos proyectos e-learning. Nos tocó reinventarnos un poco, tocó reinventar el proyecto. El proyecto era presencial. Pablo, como le comentaba ahorita, viajaba mucho. Y compartía mucho el tema de la metodología. A raíz de toda la pandemia, bueno, ¿qué hacemos? Tocó sentarnos, mirarnos, cómo hacíamos para seguir difundiendo el mensaje. Y de ahí comenzaron a nacer muchas ideas, comenzamos a investigar mucho sobre tecnología. Y ya veníamos trabajando varios años atrás, porque no es nuevo, y nosotros veníamos trabajando en el tema, sino que no había tenido fuerza, no había tenido la fuerza. Afortunadamente, bueno, no afortunadamente, llegó esta pandemia y fue que se aceleraron muchos temas digitales, muchos temas de tecnología. Pero ya nosotros teníamos trabajado ciertas cosas ahí, y esto nos los aceleró mucho. Y ya hoy estamos en estos temas de lo que son capacitaciones con simuladores web, capacitaciones con realidad virtual, capacitaciones con realidad aumentada, con recorridas virtuales. Y hacemos proyectos en learning. ¿Tú te acuerdas que una vez nos hicieron la pregunta de, y fue hace como cuatro años, cinco años, nos hicieron la pregunta de, ¿y qué hay para el futuro de la prevención? ¿Te acuerdas que yo había dicho que en el futuro yo pensaba en la realidad aumentada, la realidad virtual? Pero yo pensaba en el futuro, la pregunta era en el futuro. Y mira, ya es... Veinte años después, veinte años después. Claro, 2030, 2030, 2040, claro. Sí, sí, futuro. El futuro así, como que... Sí, como cuando en una entrevista de trabajo te preguntan, ¿cómo te ves tú a futuro? Así, algo así. Y mira, 2021 y ya tenemos casi todas las cosas inmersivas que existen, lo tenemos. Realidad virtual, realidad aumentada. Recorridos virtuales webs, lo de con las cámaras 360, que es la parte que más me gusta a mí en este momento. Y lo del e-learning también así inmersivo. Y ya todo es presente. Y ya todo es presente. Vale, el día que te dice efectivamente. Y ya todo es presente. Y ya todo es presente. Y ya todo es presente.